Hey buenas que tal chavales aquí está Porriori comentando un gameplay del modo survival del Modern Warfare 3 Como sabréis el gameplay del juego no salió, osea que el gameplay no es mío, es del Call of Duty XP Ya lo explicaré en la descripción, también dejaré el canal del que ha subido este vídeo a Youtube en la descripción Simplemente lo subo en mi canal para informaros Y bueno, como ya sabéis en el Modern Warfare 3 no van a haber zombies, va a estar el modo survival Que va a ser lo mismo, oleadas, pero en vez de zombies que lo único que hacen es golpearte Van a ser diferentes tipos de enemigos que te van a ir apareciendo, como acabáis de ver Aquí hay los muritos con las escopetas, como no Y también luego vienen perros, también viene un helicóptero de los enemigos Titán, viene también el titán, como ya conocéis muchos de vosotros, espero que todos Porque es novedad en este juego Y bueno, la verdad es que el juego tiene una pinta impresionante Como veis ha pasado de ronda, le pone ahí a la izquierda sus estadísticas de como lo han hecho El dinero extra que han conseguido que lo ha puesto el juego en dólares Y bueno, lógicamente porque el juego lo han hecho los americanos estadounidenses Y bueno, como podéis ver la verdad es que tiene una pinta alucinante Es un gameplay en París Ha habido bastantes críticas de que De quejándose, no sé quién es, pero de quejándose que hacen estas cosas en París O en Londres, o en Nueva York, cosas así Y yo la verdad es que no lo veo mal, porque la verdad es que es alucinante ponerte la piel de un soldado Luchando en una ciudad, no sé por qué piensan que es una chorrada Y bueno, ya veis, aquí hay tres tipos de cajas Están la de las pistolas, donde eliges armas Que de momento se va desbloqueando por ronda Como acabéis de ver, solamente le deja llegar a la de la pistola También puede jugar hasta cuatro jugadores También te dan puntos por bonificación por los killstreaks O sea, como una racha que te pega Aquí veis, ha desbloqueado La caja de la granada Que es donde puedes elegir como Armas, lanzacohetes Y las torretas Que pueden ser de disparar normal O de lanzagranadas Y luego está la última, que es para rachas de bajas En plan Harrier Y hace 130 y cosas de esas Así que bueno, la verdad es que tiene una pinta alucinante el gameplay Y espero que os haya gustado este comentario con un poco de información Si me acabáis de descubrir Bueno, pues subo un montón de información del modo de Warfare 3 Antes de que salga y cuando salga subiré muchísima más Así que por favor, si no lo habéis hecho ya suscribiros Como veis, aquí la torreta se ha Se ha merendado al perro explosivo Que los perros traen explosivos Y bueno, darle al like al vídeo, por favor Eh, para motivarme Eso me motiva, me ayuda más Eh, y bueno También el favorito si os ha encantado Y bueno, un saludo a todos Y hasta luego máquinas Y bueno, un saludo a todos